Tengo el rabo del diablo, a fuego como el diablo Tu puta sale viuda y tu hermano de clavo Ando atrás de los chavos, ey, con malicia del diablo Tú quieres medir fuerza y presión, yo bajo con mi diablo Si la gente mía te frena, ¿qué tú vas a hacer? Si los chures míos te soban, no hay tiempo a correr Cuando soltamos y suena la AK, se fue en lo de 3 Aplicando los códigos green y en los pies retro 23 Si la gente mía te frena, ¿qué tú vas a hacer? Si los chures míos te soban, no hay tiempo a correr Cuando soltamos y suena la AK, se fue en lo de 3 Aplicando los códigos green y en los pies retro 23 De primero sobé, lo hice a lo claro, no me encapuché Lo quité de una vez, trabajo callao, nunca coopere Mátalo de gang, que la calle que tiene no corre a content Yo metele tres, dibujalo un siete pa' que repeten Tengo el cora negro y podrío, de la casa solo pienso en mares Expediente violento y vivío, por lo cual no hay ni señales La calle más que tú le corrió, y no digo manito mis planes Bendiciones y salud pa' lo mío, es un juego que aquí no hay quien gane Tengo abierta la puerta, pa'l primero que entra Dos ángeles corruptos casados con la muerte fumando y alerta Dos gretis en posiciones que tus sueños despiertan Son puras pesadillas que tienen conmigo con su llora abierta Bajaron dos virgen d'ira, con la mente pensando en maldad Calculando cálculos de más, que algún día me van a firmar El diablo reía por detrás, salmo 31 yo te voy a dar En tu propio infierno te voy a se quemar, me adueño del mundo lejos voy a llegar Pañuelo verde yo soy un popote, meneando los kilos siempre pa'l norte Embálate si freno pa' tu bloque porque con un 13 te corto el cocote Par de negros con pasamontañas, con 38 y par de guadaña Moviendo veneno y no soy araña y a ti con harina siempre te engañan Enamorado de la codeína, con el boli planta en munequina Haciendo drill pa' que se motive y pa' los que son yonkis hay cocaína No creo en ti porque tú eres chota, tú jueves en cuatro menuda chapota Con Morelio meneando con potas pero con la puntería derecha corta La hierba me tiene flaco, busco una perca y te hago un atraco Tu lealtad se mide con tabaco, yo me presino y comito la mato Yo me presino y comito la mato Yo me presino y comito low Tengo la cone como debe de ser, mejor no retose porque va a toser Después de las 12 no me conoces, que tú eres mi pana, de eso yo no sé Si no te conozco te mando un besete, llego la hora, el reloj tú lo ves Lo ves pa' mi lado y no me busqué, todas las conexiones solo lo ubiqué ¿Qué fue? Aunque me tiran, el que no me quiera que Dios lo bendiga Tengo conexiones que explotan vejiga, no les voy a bajar hasta que yo llegue arriba A mí me cuidan los seres, tengo municiones mujeres Cosa que a ustedes les duele, cuando tú me hables mejor no te alteres Tengo muchas conexiones bro, que tú no puedes, de pa' que te quede tu jeba soperes No te desesperes, frename en hoteles, quitamos brasiel y goles como peles Tiro, tiro, tiro y tiro, no son de brasieles Muchas, muchas conexiones, bro, que tú no puedes Si la gente mía te frena, ¿qué tú vas a hacer? Si los chures míos te soban, no hay tiempo a correr Cuando soltamos y suena la AK, grrr, pao, se fue en lo de tres Aplicando los códigos green y en los pies retro 23 No te confíes que no ando roncando, lo que pasa es que estoy progresando Mis proyectos salieron del bando, cambio de área, voy facturando Pal se quillan con mi actitud, yo estoy claro man y no sé tú Par de leños después de un mangú, papo te rebote, no doy mucha luz Soldado de caballo, te pasa y te dejo plantado como un tallo Tu di que era el gallo, te freno en tu bloque y de una vez te callo Te quemo como rayo, todos sabemos que era un pariguayo Yo soy un guerrero real, aprendo de cada fallo Maniga, yo soy de los tribus, corremos una sola bandera Mi respeto a los caídos y a los que están en la nevera Green life, green life, manito esto es green life En la cintura siempre con mi hierro, pareco militar No me va a llegar, no te midas manito, tú no eres mi sai En esto desde los tiempos de elefante y también de compay Dame coordenada donde hay que frenar, tengo una misión y ejecutar La carota esa te la voy a borrar, tengo un pene 30 te lo voy a vaciar No me dieron chance yo no voy a chancear, te la vas a beber, te la vas a tragar Yo no ando en esa dime que lo voy a, la cara de bronco como yo no hay más Palomos que quieren sonar, cogen un caso y empiezan a chotear Repa los manitos están haciendo tiempo en la nevera sin hablar Esto es Dios patria y libertad, hasta que me muera voy a representar El rip de los manitos caídos, que en mi mente siempre vivirán Los demonios verdes frenan, se pusieron en para y se asustan Plomazo directo a la cara y el pecho si no son se ven la mas can Retro 23 mancha, no le dio tiempo a correr Le tiré de cancha a cancha, la cara se la borré Los sure míos te frenan, cara tapada por si choteante el juez Estamos claros que son pencos, la muerte de los velas cobraré Dejen sus falacias que ninguno suena más que todos los TNT Como Black y yo las puse de modo Spoo y el peine se lo vacié ATR por ahí van corriendo, tírale de una web Que la Jordan no se encaquilla ni su mail lo van a reconocer Retro 23, matando a los negros blancos de ajedrez Vayan preparando su caja, impriman fotos en todo su poloche Popote rebote hijo de caballo prendiendo de paña RD Aquí nos jugamos de una vez sacamos y empiezan a correr ATR V Daniel, menos la rabia, cofla 37 Brujo químico, pire el plan gel, el ok De Madrid pa'l norte, el red de represento El Gretti, yo soy el Gretti, la gritada Volvimos a esto No sabes quién yo soy Soy la nota gay Hacelo a tu coro Dame a donde llego el leo A la mujer No sabes esto Siete ceos en la selva Free chimpi El rey peto, los rojos caídos Rrrrrrrrr Motor no ran en la casa ¿Qué es lo que? 500 veces más real, poco pero puro Código anti-ran La cara del gron de Madrid, mani Saluda a todos mis 380 que están en la calle dando la para Saca lo que dicen todos estos tigres Madre mía, no lo que se cura No hay forma, llegando Madrid City, barrio del Pilar De cuatro caminos Pa' BDP Popote o rebote Un tal aló coi